La aplicación del calendario académico 2016 es una realidad en la institución educativa Armando Luna Arroa de Quibdó y muchas otras del departamento del Chocó. El establecimiento educativo, a pesar de los grandes problemas de infraestructura, ya inició con sus labores institucionales. En el 2016 Armando Luna Arroa se apresta para iniciar un proceso muy interesante, no solamente a su calendario, sino en cuanto a su infraestructura. Porque estamos a puertas de iniciar la demolición y reconstrucción de la nueva planta física. En estos momentos estamos trabajando aquí provisionalmente, mientras que la alcaldía y la Secretaría de Educación hacen la asignación de dónde vamos a ir a funcionar. Nuestro calendario académico es común para todas las instituciones y siguiendo la herencia del Ministerio y la Secretaría de Educación, iniciamos labores los docentes la semana pasada, el día 12 de enero, los estudiantes ingresaron el día 18. Durante esta semana estamos trabajando la semana de generación de identidad institucional. Nuestro calendario sigue la directriz nacional de trabajo, las 40 semanas, esperamos pues que la definición de dónde vamos a funcionar no interfiera con el proceso académico. Las instituciones siguen con las directrices del Ministerio de Educación Nacional y se encuentra desarrollando el plan de recuperación institucional. En este momento también estamos en el proceso paralelamente a esa semana que llamamos de identidad institucional, estamos en el proceso de recuperación a fin de que puedan iniciar un año electivo sin tener competencias pendientes del 2016. Entonces invitamos también a los que todavía no se han acercado para que vengan a nuestra antigua planta, que aquí estamos trabajando con ellos, esperándoles y haciéndoles el plan de recuperación pertinente a cada caso. La funcionaria Milena Valoyes expresó que hubo un índice de deserción en el establecimiento educativo y se vienen generando proyectos de fortalecimiento para el mejoramiento de la educación en la institución. Estamos ofertando, todavía hay cupos abiertos, la promoción del año pasado nos dejó un índice de deserción bastante alto por el mismo nivel de población que tenemos, que son poblaciones muy vulnerables, que los padres se dedican a labores en los campos y a veces se los tienen que llevar. Por eso mismo también estamos generando unos planes de recuperación propios para ese tipo de estudiantes y tenemos los cupos abiertos todavía. Especialmente en lo que tiene que ver con las pruebas, estamos generando un plan, un proyecto de fortalecimiento desde grado cero hasta once para que los estudiantes reconozcan que son las pruebas, desarrollen el ejercicio de diligenciar la prueba como es el sistema de evaluación y que puedan desarrollar competencias que les permitan reforzar esos contenidos propios en cada nivel. La situación de la planta física y el plantel educativo es materia de preocupación para los directivos de la misma. Estamos a la espera de que nuestra alcaldía, nuestra Secretaría de Educación, nuestro secretario Harold nos pueda decir dónde vamos a funcionar. Los estudiantes están a la expectativa porque el segundo piso está muy deteriorado, tenemos salones que se han venido abajo y el riesgo es inminente. Entonces ya el proyecto está firmado, entonces estamos a la espera únicamente de que nos diga el bachillerato dónde vamos a funcionar y que nos reiteren si vamos la escuela Tomás Pérez vuelve a su sede antigua que es en el barrio Tomás Pérez. Durante el recorrido que hicimos pudimos presenciar el deterioro del establecimiento educativo y el esfuerzo hecho por docentes del plantel para cumplir con el nuevo calendario académico establecido en el proyecto institucional.